Es uno de los problemas que siempre tenemos. Sí, porque es un poquito resistente. Ahí vamos a ver. Esa es lo feliz. Esa es lo que se da en el trabajo de mucha persona. Esa es la carga de la socialización. 2.000 cargos unifamiliares. Igual a las que nos trajeron. De esas mismas que nos trajeron. 5.000 más. 5.000 más. ¿Cuál es el estado de Estado de Granada? Esto allá en el periodo. 3.000 cargos. 2.000, bueno, faltan 5.000. ¿Cuántas tienes tú ubicadas allá? 10.000 literas. Dos para cada carpa. Bueno, tú hablarás con Obama, hablarás con la señora Roslin. ¿Tien, tien? ¿Cómo se llama? ¿Tú en el otro? Hillary. Hillary Clinton. ¿Pero tú me consigues esas 5.000 carpas allá? Unifamiliares. Unifamiliares. Te pongo a María Cristina. Bueno, ponte los patines. Nos faltan esas 5.000 y más carpas. Así es. Con sus literas, con todos sus... Estamos comprándolas allá en Estados Unidos. Está el presidente de la empresa Circo. Tiene 7 refinerías más que tú tienes allá en Estados Unidos. Dime, que tengo aquí al presidente Correa. Presidente de la OPEC. ¿Ahorita no es? Tú eres presidente de la OPEC. No, acá vamos a entregar la presidencia. ¿Tú viste ahorita la presidencia de la cumbre de la OPEC? El ministro de Energía. ¿Cómo está el precio del petróleo y del Granado? Allá en Estados Unidos. ¿En cuánto se está vendiendo? 88. Está muy barato. Sube un poquito más para que no salgan gratis las cargas. Te pongo aquí a Correa. 100 dólares. Háblale. Háblale. 100 dólares. 120 dólares es el precio adecuado. Y de ahí no salen gratis las cargas. ¿Ok? ¿Cómo está? Bueno. Pregúntale cuántas refinerías tiene allá. A ponerse las filas. ¿Cuántas refinerías tiene? Las necesitan. ¿Cuántas refinerías tiene allá Granado? Bueno, a cobrar buenos precios. A ver si sacamos un poco de lo que se nos llevan todos los días. ¿Ok? Bueno. Ahí se lo pongo al presidente. Un abrazo. Bueno, Granado. Apúrate con esas carpas. Muévete. Muy bien. Te pongo María Cristina. Correcto. Te llamo en la noche. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, tiene que conseguir esa carpa. No olvides, presidente. ¿Qué te llamo en las paredes para Ecuador? Para Ecuador. Para Ecuador. Le hablo a Ecuador como le hablo a mi patria. Es la misma patria. No tengo palabra, en verdad. Yo que tengo fama de hablar tanto. Para calibrar la presencia aquí de Rafael Don Presidente Correa y de todo su equipo de ministras, ministros, y demás compañeras y compañeras. Porque nosotros tenemos miedo de venir para no estorbar. No, no, que van a estar estorbando. Estamos en medio de una crisis muy grande, muy grande. Ustedes han pasado por crisis parecidas o superiores. Cuenten con todo lo que podamos hacer. Gracias. Lo que le pasa a Venezuela es como que sí le pasa a Ecuador. Gracias. Y nunca olvidaremos toda la ayuda que nos ha dado Venezuela a través de estos años, ¿no? Recuerden la crisis energética al final del 2008. 4 o 6 millones de focos ahorradores para poder reducir consumo de energía y no nos quisieron cobrar ni el transporte. Miles de ecuatorianos operados de catarata en hospitales venezolanos, ellos pusieron el transporte, operación Milagro, pusieron todo. Eso es nada, eso es nada. A mí me da pena que el presidente esté recordando eso, que es una obligación para nosotros. En todo caso, sabemos que la ayuda que puede dar Ecuador es pequeña, pero el corazón es inmenso. Y sabe Venezuela, sabe Colombia, Perú, sabe toda nuestra América que puede contar con ese pedacito de patria que es Ecuador. Bueno, y el ALBA, la alianza bolivariana además, aquí estamos conmemorando, valga la pena decirlo, el sexto aniversario del inicio del ALBA, en el cual el Ecuador ha jugado un papel tan importante. Y en la Unión Suramericana. Teníamos que estar en Ecuador, en una reunión de laterales, evaluando los convenios laterales, pero por la emergencia se tuvo que soplinar. Y el discurso que fuera la reunión aquí. Y vamos a venir a dar un abrazo y bueno, hacer lo que podamos hacer, porque saben que cuentan con nosotros. Presidente Chávez, ¿cómo fortalecer el ALBA cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se dan seminarios como el seminario Peligro en los Andes, que pretende decir que hay peligro de democracia por los gobiernos socialistas? Todas esas seminarios, dices tú, ¿no? Reuniones de golpistas. ¿Fortalizar el peligro del ALBA? Sí, reuniones de golpistas, de terroristas en el propio Capitolio de Estados Unidos. Allí estuvo Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Lucio Gutiérrez. Además es un cobarde. Yo me acuerdo el día que tumbaron a Lucio Gutiérrez. Me llamó. Él que me evadió durante... Lucio se me escondía. Lamentablemente yo perdí una carta que me envió Lucio Gutiérrez. La tenemos la copia nosotros. Sí. Una carta, no, pero una carta de puño y letra mucho antes. Yo era presidente ya, diciendo que él iba a ser presidente antes para convertir a Ecuador en la segunda república bolivariana de Sudamérica. Bueno, llegó a presidente y después se nos escondía. Pero huía. En verdad salía despavorido cuando me veía amigo a Fidel o a alguno de nosotros. Se escondía. Después ocurrió lo que pasó. Me llamó ese día. Mire, presidente, que aquí me están estumbando. Y yo, bueno, nosotros lanzamos un mensaje desde aquí, ¿no? Y luego yo le pregunto, bueno, Lucio, ¿cuál es la situación? Y dice, no, yo resistiré aquí hasta la muerte. A los pocos minutos estaba en la maletera de un carro, entró en la embajada de Brasil. Me enteré porque me llamó Lula. Dice que es un cobarde. Entonces ahora anda en Washington, hablando y diciendo que somos unos dictadores, que no sé qué más. Y de aquí los muestro también, reunidos conspirando contra el ALBA, contra Ecuador, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Nicaragua, contra Cuba. Contra la democracia verdadera de nuestro pueblo. Ahora, ante esas conspiraciones nosotros lo que tenemos que hacer es seguirnos uniendo y seguir fortaleciendo la alianza bolivariana, la unión de naciones suramericanas. Este es el camino. Y la visita de Correa, de Rafael aquí, es una señal muy fuerte en esa dirección. La única ruta para evitar el golpismo que ya se vio en Honduras, que se vio en Bolivia, que se vio en Venezuela. ¿Y en Ecuador? En Ecuador. Mira, que casi matan a Rafael. Y después andan diciendo que fue un show que él montó, que él es que provocó a los policías. Lo mismo decían aquí, cuando Carmona tuvo que salir huyendo para Colombia. Después decían aquí que yo había tumbado al pobre Carmona. El golpe de su tema dijo que no había golpe. No, aquí no hubo golpe. No hubo golpe tampoco en Venezuela, nunca hay golpe. Ni para CNN hubo golpe tampoco. CNN decía que era un motín policial. Verónica. Bien, escuchamos entonces el compromiso de ambos mandatarios, Naciones Hermanas. ¿Cómo demuestran ante el mundo entero? Pues que cuando hay la necesidad de un país, el otro sale en respuesta inmediata de los ciudadanos. Recordaba al presidente Correa la ayuda que ha dado Venezuela. El presidente de la República también agradecía esta visita que realiza el presidente Correa de Venezuela. Porque esto demuestra entonces que el ALBA tiene alta efectividad para las naciones que lo conforman. Se ha logrado entonces unificar un solo criterio de ayuda, un solo criterio de hermandad, un solo criterio de respuestas inmediatas.